Un día como hoy, en 1919, aquí en la Avenida San Martín, al 272, se crea el Centro Argentino. Don Pedro Ferrari, fundador del Centro Argentino, anexó luego la Biblioteca Popular Mariano Moreno y el Museo de Bellas Artes. Con el correr de los años, la Biblioteca Mariano Moreno y el Centro Argentino se transformaron en un punto de referencia cultural importantísimo, no solamente en San Rafael, sino en el sur mendocino. Fue atesorando volúmenes, hoy la convierten en una de las bibliotecas públicas más importantes de la provincia. Y por aquí pasaron los grandes escritores San Rafaelino, no solamente con sus obras, sino con el trabajo para y por la biblioteca, como Don Rafael Maulión Castillo, Alfredo Bufano, Fausto Burgo, Nicolás Bustos. Y por supuesto, Abelardo Arias, quienes poblaron esta biblioteca, no solamente con sus escritos, sino con su tarea cotidiana. En esta sala funcionó la Biblioteca Abelardo Arias, que eran los libros del autor San Rafaelino que fueron donados por su familia. Los miles de libros que alberga la Biblioteca Mariano Moreno son consultados diariamente por un sinfín de estudiantes de todos los niveles. La Biblioteca Mariano Moreno y el Centro Argentino también supieron albergar aquí la biblioteca más importante del sur mendocino. Esta es la hemeroteca de la Biblioteca Mariano Moreno y que reúne los diarios de la provincia, los andes, el andino, ya desaparecido, el sureño, el diario del comercio, el diario local, el tiempo de Cuyo, la nación, la prensa. Hasta el año 1998. Lamentablemente, los diarios de 1998 hasta ahora no se encuentran en esta hemeroteca. Este patio se realizaron las primeras ediciones de la Biblioteca, que luego se trasladaron al salón que está al fondo. Este patio también fue el lugar donde toda la sociedad sanrafalina se reunía, junto con sus niños, en festivales de títeres, en reuniones culturales.